Yo no tengo afán de sociedad, ni siquiera un traje para usar La ropa que me pongo no se puede ni oler Más baby, yo vivo muy bien, sin aguajear Yo vivo muy bien, no quiero aparentar Con el bolsillo roto y la conciencia feliz Yo vivo muy bien así No me gusta cogerme un café Solo al señor le debo estar parado Y aunque mi desayuno sea un arenque de ayer Muchacha, debe estar consciente de que yo vivo muy bien Sin paquetear Yo vivo muy bien, no quiero aparentar Con el bolsillo roto y la conciencia feliz Yo vivo muy bien así En cambio tú vas por doquier Buscando un grupo muy social Con tu pajón gris, bien peinado A nadie vas a engañar Tú dices que todo el tiempo yo seré un ratón Y seguiré vistiendo sacos de calvo Pero mi rey, bien peinado Pero mi rey, bien peinado Y no debo alquiler Muchacha, yo vivo muy bien, loca Yo vivo muy bien, sin aguajear Yo vivo muy bien, no quiero aparentar Con el bolsillo roto y la conciencia feliz Yo quiero que tú sepas que yo vivo muy bien Yo vivo muy bien, casi En cambio tú me vas por doquier Buscando un grupito muy social Con tu pajón gris, mal peinado A nadie vas a engañar Tú dices que todo el tiempo yo seré un ratón Y seguiré vistiendo sacos de caremón Pero mi rancho es propio Y no debo alquiler Muchacha, es bueno que tú sepas Que yo vivo muy bien ¡Ja! Yo vivo muy bien Yo vivo más bien que Nelson Rockefeller Yo vivo muy bien Y tú, sin embargo, mi hija Te estás volviendo loca Cuando no te tienen presa Te andan buscando Por eso que yo vivo cantando así La, 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 la La, 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 la La, pa, 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 pa ¡Bum!